Una de las compañías teatrales más importantes de Europa, el ballet del Teatro Nacional de Eslovenia, Maribor, anunció su participación en el 46º Festival Internacional Cervantino. Lo que vamos a presentar mañana y pensado mañana son, de hecho, dos espectáculos. La segunda es un espectáculo muy famoso que se llama La Consegración de la Primavera, que ha sido montado y coreografiado por muchas personas. Se trata de una historia de una doncella muy joven que vuelve a empezar en una nueva temporada, un nuevo ciclo de vida. Y en nuestra coreografía, que lo hizo Edward Klug, introdujo un nuevo elemento que da mucho miedo a los bailarines, y es el elemento de agua. Y nuestro segundo espectáculo se llama Stabat Mater, y el compositor se llama Pergolesi. Esta coreografía, la trama es la relación entre la madre e hijo, y toma temas de María y Jesús. Las piezas estrenadas hace un año en San Petersburgo serán presentadas por la compañía en el Auditorio del Estado de la Ciudad de Guanajuato. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Eric Gómez y edición de Caroline González, enviados, Notimex.